¡Aquí está el ronco de Gran Caldín! Yo soy Emeyerio, el aventurero, y toda la gente lo sabe muy bien. Yo soy presumido, soy hombre valiente, pues vengo de raza de mucho poder. Volando valletes, sembrando la tierra, caen de mi rostro baldes de sudor. Soy el que recojo mejores cosechas, yo soy premio Nobel como agricultor. ¿Qué hay hombre? ¿Cómo estaba don Emeyerio? ¡Como me le voy a dar! Mucho gusto de saludarlo caramba. Uy, pero se está pillando usted la mata de yuca y todo. No, no, estoy pillando el yuca, no es que maticas. Vuelva a ver, no es que linda. Muy linda, el yuca. Y es que le voy a decir. Yo como he sido agricultor, todo el tiempo, gracias a Dios, y estos terrenos aquí por el lado de Guaximo, y todo eso, Ave María Purísima. Yo más bien, yo no sabía que estos terrenos eran tan buenos para la agricultura. Y cuando el finado Maximiliano, en paz descanse, me vine a trabajar aquí yo, yo era novio de Rita, una muchacha, hija del finado Miliano Villegas, que en paz descanse también. Todo el mundo se está muriendo ahí. Bueno, ya, y entonces fue acá y yo me dice, vea Mateo, le doy una cinquita por aquí. Y digo yo, ya, y mamá me ha dicho a mí que es uno lo que en pleno terreno nunca pierde plata, verdad. Entonces le compré esta cinquita ahí a Victorino, verdad. Ya te caes, vení, vení, vení aquí. Con ese cuchillo me tiene nervios. No, 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 vení y ya compré. Tengo caliente, verdad, pone ahora. Sí. Y ya compré este terreno y vos aquí una sorpresa, si ven la matayuca, aquí lo que no hay que hacer es abonar. No. La otra vez, si ven la matayuca y de baboso la voy abonando. ¿Para qué lo hice? Vea, cuando la matayuca se crió era como un palo higuerón de grande. No, hombre. Y el día que me fui, me vine a arrancar la matayuca, me gustaría que le preguntara al final a don Felimón, que sabe que en paz descanse también, ya murió. También, oye, que fue el señor. Y me puse a arrancar la matayuca y había una yunta web y ni siquiera movía. Y gracias a Dios encontramos un tractor que estaba trabajando, entonces lo pegamos a la matayuca aquí hasta que temblaba la tierra. Sí, igual que yo tenía un radiecillo y en ese tiempo habían dos emisoras en Costa Rica, que fueron las primeras emisoras que hubieron. Que era Radio Manguera, la voz del empaque y Radio Malanga, la voz del suampo. Cuando dejo las noticias que decía, si alguien está arrancando una yuca en Guasimo, por favor, déjela que cita, porque se está afondando la iglesia en Guapiles. Vea hasta donde llegaba la raíz, ¿verdad? Ay, ay, ay. Eso es así, decía. Qué bueno que lo encontré. Hoy me cayó usted como anillo al dedo. ¿En qué le puedo servir, don Emeterio? No me meta más en el reo. No, usted conoce a Rosita, que es muy bonita. Claro, claro. ¿Cómo no la voy a conocer? La tengo como, bueno, con las miradas que me ha echado huella, la tengo como loca, ¿verdad? Ah, ajá. Resulta que yo estoy enamorado, locamente enamorado y necesito casarme. ¿Con quién? Con Rosita. Ah, bueno, ok. Entonces necesito que usted me llegue y me le meta un, como un, una habladita ahí. Un carboncito ahí. Sí, porque ella como que cuando me ve como que se huye. Ay, como una mujer, ¿verdad? Alegrona, alegrona. No, como que sí. Sí, así es la que, como que no me ve. Sí, sí, como que. Pero uno sabe ya. Como quien no quiere la cosa. Hay un malaquía, ¿verdad? Digo, bueno, así malaquía, es que sería casado con la hija de doña Emilce. Ahí está. Pero esa no va a ser. No, sí, sí. La cuestión, dígale, vea, hay un muchacho que está enamorado de usted. Dígale usted, ¿ah? A Rosita. Sí. Dígale que hay un muchacho enamorado de usted. Muchacho, pero ese es... Usted soy yo. Ah, ah, está bien, está bien. No le diga que es un loco, viejo, viejo, loco. Y entonces, dígale, Emeterio, y dice que se va a casar con usted, vea, porque yo quiero que... Y oiga, es un buen partido, ese hombre de trabajo, me lo encontré en un yucal y lo he hecho como 13 hectáreas ahí, en un ratitico, y está trabajando y tiene plata y la va a invitar a usted a cualquier lugar, la puede llevar a otro país y todo eso, y ese hombre la chinea a usted, va a ver, me le dice eso, ¿ah? Y ella dice que no, por aquello. Ajá, ahora sí, plan B, digamos, sí. Sí, sí, hay un plan B. Plan B. Plan B. Se va a poner la otra, muchacha, ¿cómo se llama esa muchacha? Bueno, ¿eh? Anita o...? Anita, 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 sí, de Anita. Y le dice lo mismo, lo mismo habladita, ¿verdad? Y si acaso hay un plan C sería. Sí, sí, A, B, C, sí. Plan C. Está la hija de honorio. ¿La hija de honorio? Sí, sí, cualquier... Porque yo no necesito casar, me estoy enamorado. Y estoy como enamorado de las tres. Vea para que vea estas maticas que tengo aquí, ¿verdad? Vea para que vea. Cuidado las puertas, porque ya veo que le están... No, no. Ay, gracias a Dios. Son machetes peligrosísimos. Ah, sí. Si hubiera una mezcladora. Pues ya traete un cuchillo, ayúdame a mí. Sí, sí, pero mañana voy, ya voy. Te veo así como que estás muy de bajo, más bien, ¿verdad? Sí, pero ya hoy no. En serio, eh. Se va a pillar hasta los palos y los remata a los palos. Mira. Ya qué lindo se ve esto, ¿verdad? Ahí tengo palmitos sembrados también. Sí, es muy bonito. No es que es que rositas se pongan... Yo sé que sí. Ella siempre se está viéndome. Yo sé que las mujeres no hay que rogarles, ¿verdad? Y todo eso, pero... Nada más dígale eso, ¿verdad? Bueno, déjense, porque no termino de trabajar, ¿verdad? ¿Se va bien, Toñito? Bueno, bueno. Bueno. Ay, qué lindo, caramba. Yo de que ahora les cuente decir que yo soy un peón buenísimo. Que yo soy un peón buenísimo. Y estoy seguro que... Que me aceptan como novio. Qué lindo soy el chorro de agua ahí. Ese chorro de agua va a tener que taparlo yo, porque mucha... Si se me pasa, esa es bien cajó, hijo. Ay. ¿Cómo estás, Toño? Hola. ¿Cómo le ha? 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 Mucho gusto saludarla, Rosita. Vieras que, bueno, usted siempre guapísima, ¿verdad? Como siempre. Ay, Toño, muchas gracias. Precisamente hace días andaba con ganas de saludarla, de hablar con usted, porque hay un muchacho ahí que siempre me dice que le lleve recados, que le diga cosas, que le diga cosas, que le está enamorado de usted. Bien. Bueno, ahorita le digo que está enamorado, que quiere hasta casarse y todo eso. ¿Usted lo conoce? ¿Yo lo conozco? Sí, sí. ¿Quién, pero quién es? Aquí, aquí, desde el pueblo de Emeterio. Ay, ¿en serio? ¿En serio? Así como usted me está oyendo, ¿cómo se llama? ¿Me tiene loco? Sí, a mí también me tiene loco. Que si la vi, que si la encontré, que la vaya a buscar, yo no sé qué hacer ya. Ay, lo que hombre, mamá, Javier, yo estoy cansada. No, 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 todos los días es lo mismo. Ya yo le dije que no, yo tengo a mi novio, yo quiero a mi novio, yo que voy a estar queriendo a Emeterio, ya es un señor mayor para mí. Bueno, él dice que es un huila prácticamente, ¿va? Ay. Dice que tiene mucha fuerza. No, 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 hagamos una cosa, yo ya me, ya esta colera me dio, uy, qué necio ese. Díganle que venga a hablar conmigo, yo lo voy a poner en raya, ya yo no quiero estar más en estas. Ok, yo le digo entonces que hable con usted para que se termine esta cuestión de que mande y venga y... Ay, sí, qué cansado, no, 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 chao. Hasta luego, mamá. Le dice, por favor. Yo le digo, yo le digo, yo le digo. Eso, Tollito. ¿Y ahí, hombre? Qué buena, qué buena nota. No la vio, capaz que no me hizo el mandado. No, 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 de ahí vengo, precisamente de ahí vengo. ¿Cuál de las dos habló? ¿Con Rosita? ¿Con Rosita? Y está, bueno, usted sabe cómo está, ¿verdad? Sí, está la mujer. Sí, está la mujer, eso es un muero. Pero, bueno, la cosa es que yo le dije lo que usted me dijo. ¿Verdad? ¿Qué dijo? No, y dice que esas cosas tienen que tratarlas personalmente. ¿Y eso dijo? Nada de que te recaditos, ni papelitos, ni nada. Yo soy vagoso. Personalmente. Yo le mando a decir, eso es lo que la tiene envenenada. Que ella quiere ver a este muñeco seguro hablándole a ella, ¿verdad? Sí, sí. Pero uno como es así, ¿verdad? Y que usted no la sacó así, como que está enamoradilla de mí. Es que usted sabe que las mujeres así nomás no sueltan nada, pero sí se le ve la mirada. La vi la mirada muy contenta. El párparo, el ojo, se sabe si a una mujer le gusta a uno, ¿verdad? Cuando usted le habla a una mujer, usted es aquí. Hay que decir todo. El otro día. Los ojos son el espejo del alma, del alma, del alma. Bueno, el otro día estaba aquella que es tuerta y no se le veía nada. Porque se le veía un... Sí, sí, sí. Este año nos echó cosechas de palillo, ¿sabes? Es de mandarina, pero no echaba nada. ¿Mangarina? Yo tuve una novia que era como la mangarina. ¿Qué? Mejor no digo. Muy ácida. No, 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 no. Son dos semillas. Fácil, sí. Ah, ya. Está en la casa. Sí, que fácil. Bueno, eso dijo. Sí, entonces ya sabe. Voy a declararme una vez. Porque esto no hay que dejarlo enfriar. Llega otro desgraciado. Ah, se le va arriba. No sé qué ella está deseando en este momento que yo le conversé, ¿verdad? Yo sabía que ella estaba deseando que yo le hablara. Yo lo había visto cuando estaba... Ella estaba con un novio que tiene allí. Sí, ella dice que iba a ir mejor. Pero sí le vi todo, 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 todo. Muy alegre, muy alegre. Con ese andadito que tiene, ¿verdad? Que sí. Yo. Oíste, yo voy a estar yo volando un cuchillo aquí. Bueno, bueno, nos vemos. Me gustaría que si me caso, que usted fuera al matrimonio, ¿verdad? Y si fuera padrino mío, porque usted se lo merece. Lo va a dar este puesto a usted. No, a mí me encantaría. Pues sí, aquí hace tiempo que no hay fiesta ni nada. Hacer una buena fiesta en el salón, ¿verdad? Sí, sí, ahí es donde tú, Tulio. Buena música marina. Digo, ¿dónde podemos ir? Sí, sí, cómo no. Y después la luna de miel, ¿verdad? Que se haga un buen paseo, ¿verdad? ¿Sabes dónde la voy a enviar? Bueno, he dejado. Eso no sé contarles de mucho. No, pues, 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 te me cuenta todo. Ay, qué linda. Ay, qué linda, caramba. Venga, mi amorcito. Emeterio, no quería ver yo. No, no, no me agarre ni me toque ni nada. Usted es que es un majadero. ¿Qué? ¿Cuántas veces le tengo que decir? Ya le dije que usted a mí no me gusta. Deje de estarme mandando recados y buscando. Ya estoy justinada. Ya no sé qué hacer, Emeterio. Ya. Ya, mi amor, me extraña. Oiga, no me acuerdas. Oiga, que seguro ese viejo, Toño, que ya es un viejo, ya. Llego con un cuento donde usted, vea. Simplemente yo a usted la quiero, Rosita. O es un buen partido y todo eso, ¿verdad? Buen partido para... Usted ya está muy viejito, hágame el favor. Y usted debería buscar a una señora. ¿Sabes una cosa? A mí, si es que usted no me queda... A mí no me interesa. A mí las mujeres me sobran, ¿verdad? Me sobran las mujeres, ¿verdad? Y todo es eso. Aquí hay una lista de mujeres. Si yo a usted le... Ay, qué pecado. Si a usted la he buscado, le doy suficientemente. Es porque usted no sé qué es solterona, después ni nada de eso. Y porque yo también tengo aquí plantas y pobres. Yo no me voy a quedar solterona. Si no sabe, yo tengo novio. Yo lo quiero mucho y estamos muy felices. ¿De qué nos vamos a casar? Es que me importa a mí que se case. Pero si no puede llevarlas, yo las puedo llevar yo a otros países. Y llevar a los mejores restaurantes. ¿Y yo puedo ir también? Sí, sí, usted no puede. Ay, sí, sí. Y sabe una cosa. Yo tampoco puedo. Si usted quiere, ¿para qué me engañas? Como dicen, ¿verdad? Porque esas miradas que usted me manda a mí y todo eso, ¿verdad? Yo la acuerdo. El día que estaba con truto ahí. Usted es un engañado. Yo a usted yo lo veo normal. Yo se lo quiero mucho como un amigo. ¿Qué? Siéntase, porque hay otras mujeres. Este corazón está, oiga, abierto para que entren todas las que quieren entrar. Así es que usted, lo que no sirve... Háganle la sangre, por favor. Váyese. Usted sí es grosero. Pues grosero no ve. De por sí que usted es en majadero. Váyese, si quiere. Váyese, vale. Me está ahí más raro, ¿ah? Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien. Mucho gusto saludarla. Bien, gracias. Qué dicha que la veo. Ustedes siempre viven bien desde... Muchas gracias. Siempre... Siempre hasta el ciclismo y todo. No, fútbol ahora. Ah, fútbol, con razón. Claro, fútbol. Sí, sí. Bueno, bien, es que qué dicha. Ah, usted me preguntó por Rosita, ¿no? Sí, Rosita, no. Es que la ando buscando y no la encuentro. Bueno, yo hace un rato andaba por aquí. Ahorita debe estar por esos lados, ahí cerca. ¿Quién sabe con quién se fue? Bueno, no, ahorita, ahorita sí. No, que quédese que la veo porque, este... Hay un muchacho aquí del pueblo que... Solo pregúntame por usted. Muchacho. Muchacho, dice que la ve pasar mucho por aquí, que allá hay, que está enamorado y que tiene planes hasta de casarse. ¿Quién será? No sé, dice que estuvieron en un cumpleaños, que el avión hace poco, en un cumpleaños. Uno moreno, alto, de ojos verdes. No, 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 yo creo que no, no, no. Esa es otra, es otra. ¿Quién será? ¿Quiénes estaban ahí? Ahí, pero habíamos como cuatro muchachos, vi yo. Ajá. Había uno que, bueno, había uno que tocaba guitarra, ¿no es cierto? Un señor, un señor que estaba ahí, que tocaba guitarra. Emeterio. ¿Emeterio? Ay, no puede ser. ¿Por qué? Ya solo me tiene cansada, solo mandarme mensajes, recados, ya no sé qué hacer para que él entienda, él ya no es un señor, que para mí es muy adulto. Bueno, dice que está como Superman, que está con toda la pata. Ve, hagamos una cosita. Sí. Díganle a Emeterio que yo personalmente quiero hablar con él. ¿Usted quiere hablar con él, personalmente? Ajá. Bueno, yo le digo a él, que la busque, que vaya a su casa, que la busque. Sí, que me busque, él sabe dónde vivo, que por favor hablemos. Ok, ok, está bien. Me alegro de haberte visto, fíjate. Un placer, encantado. Bueno. Me quiere mucho, poquito, nada, me quiere mucho, poquito, nada. ¿Cómo le va a meter? Está muy romántico usted, va. Ya estoy, es que uno está expirado. ¿Cómo expirado? Viera que el día que me le declaré a Rosita. Se fue llorando. Se fue llorando. ¿Ella o usted? Ella. Seguro el colerón. Dice que ella me ama sobre todas las cosas del mundo, que ella me quiere. Pero no cree que yo la quiero a ella. No confía. Dice que yo no creo. Usted es un hombre tan perseguido por las mujeres. Pero se fue llorando a esa mujer. Me dijo, yo a usted lo amo. El día que hablé con ella. ¿Sí? Fui a usted. Pero quiero castigarla con otro. ¿Qué dijo? Bueno, yo le voy a ser sincero, Eterio. La verdad, ninguna de ellas quiere nada con usted. ¿Cómo ninguna? Ninguna, ni Rosita, ni Anita, ni ninguna. Todas están hasta aquí. Vean que usted solo anda persiguiendo la sigla, viéndolas hasta pura así, ¿verdad? Y que no quieren nada. Ellas quieren casarse con alguien joven, guapo, bonito. Pero no les gustó. Tienen otros gustos. Tienen otros gustos, ¿verdad? Porque ahora sabe cómo es la gente moderna. Sí, esa juventud que hasta queda pereza. Ni pueden invitarlas como las invita a uno. No, Rosita, ahí me salió también como un mate. Ahí no es mentira que ella le salió llorando. Pero se le ve. Ella lo hace como por despecho. Por despecho y todo eso. Y la otra, estoy seguro que también es despechosa. La que juega a fútbol y juega ahí. Sí, 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 claro. Esa cicletera y todo eso. Y les gusta cómo se llaman esos tatuajes. Los tatuajes y mechus con aretes. Aquí parece un... ¿Sabes una cosa? Usted, Toño, hágame un favor. ¿Usted quiere qué también? Usted me ha ayudado. No, yo siempre lo ayudo. Usted no quiere un lugar muy lindo. Ustedes han ido a hablar del rancho Alde. ¿El rancho? Dale, dale. Ah, sí, sí, sí. Eso queda en Río Frío, en la colonia Victoria. ¿La colonia Victoria? Sí, claro, yo conozco. Es de Fernando Cibaja. Es un lugar muy lindo, un lugar excelente y todo eso, ¿verdad? Un lugar excelente. Tiene piscinas y zonas verdes y unas arboledas muy lindas y todo. Esas mujeres las oí yo un día diciendo que qué lindo era ese lugar. Porque tenían piscinas y que la atención de Fernando, que la comida es buenísima. La comida es muy buena. Va y usted le dice, estamos invitados a un lugar muy lindo. Cuidado con una torta. No, no, no es torta. Yo las invito. No, no. ¿Quién? Digo, si usted me manda a invitarlas, yo las invito. Sí, pero ellas corren por mi cuenta. Ustedes corren por mi cuenta. Ok. Tomamos, comemos, bebé. Usted no va a ir. Ahí, ahí, todos. Bueno, yo pensé que a mí no importa, no importa. Ay, yo estoy. Ocho, ocho días, ocho días, ocho días, ocho días, ocho días, ocho días, ocho días. Tiene que ver, ¿eh? Sí, sí, ahí vamos a la juventud. Dígales a ellas, que vayan ellas y que piden lo que quieran, que corren por mi cuenta. Que vayan con yo, que yo las llevo y que ellas no tienen plata, ¿verdad? Entonces dígales. No, no creo que tengan plata. Que ellas corren por mi cuenta, nada más. Y yo sé que ellas se contentan, porque yo sé que sí. Pero es que piden todo, ¿eh? Sí, 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 exactamente. Y ahí yo también, nada más. Bueno, porque ya a mí me gusta. Porque una mujer no me quiera, no me vuelvo a ver. Sería muy feo decirlo, ay, ya no le vuelvo a hablar. Al contrario, la mujer cuando eso, hay que demostrarles que uno no era por un interés ni nada de eso. No, no, yo creo que yo quiero invitarla, si quiero de otro. Y nadie sabe si más adelante viene. A seguir siendo amigos y todo, y todo queda en santa paz. Pero a lo mejor después uno nunca sabe, ¿verdad? Sí, mi hija. Porque siempre recoge, ¿verdad? Oye, muchas gracias. Ok, nos vemos. Hasta luego. Ay, ay, ay. ¿Quién sabe quién diablos es el que es? O estos alambres. Después se pasa la vaca. Mira, Matías viene con carro allí. Si hay tiempo y no lo veía yo, caramba. Qué bonito, carajo, ¿verdad? Qué lindo era Dios. Dios. Sería que le compró a Chevo la finca. Dios, ¿cómo te va? Sí, a mí me he contado que le había comprado a Chevo la finca. ¿Quién viene a... A ver el Toño. Seguro me esté buena noticia. Toñito. Toque, Toño. Ahí, Toño. Fue como desesperado. Está obstinado. Porque ¿quién sabe quién es el que se afloja la alambra y pasándose? Y ahora, con la condenada robada y el ganado que hay, uno se pone ahí vivo. ¿Todo ese ganado es suyo? Sí. Es finquita. Tamaño y poco, ¿eh? Sí, gracias a Dios. Ahí tengo esta finca, antes andaba viendo abajo esto. A mí el ganado a veces se revienta, es gordo. Aquí, mira qué buen pasto, aquí y todo eso. Mire, Toñito, ¿qué dijeron las muchachas? Y ahí. Me han dado, pues, vea, ahora vengo de allá. Y ahí sí, güey. Antes aparecían por todo lado. ¿No las ha visto? Ahora no las encuentro por ninguna parte. ¿Ve usted qué cosa más curioso? Toño, ¿no será que usted quiere ir también? No, pues yo quería ir, yo quiero ir, pero... No, Toño, con mucho gusto yo lo llevo en otro, la verdad. Pero ahora yo quiero llegar solo, porque ahí está el plan conquista. Yo sé que ya cuando van a ir dos, se van a punzar. Si yo me recargo a una, la otra se va a picar. Y si me recargo a la otra, la otra se pica. Entonces, ahí es donde va a estar. ¿Ah, que sí? Sí, pero yo me quedo sin... Bueno, después lo llevo a usted, ¿estoyendo? Bueno, bueno, está bien. Déjeme tranquilo aquí. Sí, sí, pero oiga, oiga. Yo las ando buscando, ¿ah? Bueno, va a ir a la busca. Vaya, va a ir a la busca, Toño. Bueno, bueno. Ahí se, ahí se. A ver, le va bien a usted. Ay, Dios mío, carajuda. Hombre, no, yo es libre. Yo quiero llevarlas ahí. Las llevé a... Las pasé a comer a donde Lola, que es buenísimo también. Ahí en la entrada de Guapel, es verdad. No, yo voy a irme también. Ay, estoy cansado. Hola, buenas. Hola, Juanito. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Sí, aquí pasando el tiempo. Sí. Con mucho calor, ¿verdad? Sí, mucho calor. Bueno, yo en lo de siempre, va. Otro mensaje de Emeterio. Ay, no. ¿Va a seguir en esto? Bueno, pero es que ahora... No, no, pero es que a mí me manda, yo tengo que hacerle caso. Porque ya yo... Él quiere cambiar el concepto, él quiere que ustedes cambien el concepto que tienen de él. Así que para reivindicar el nombre, él quiere invitarlas a ustedes al Rancho Daily, que queda en la Victoria y en Río Frío, que es lindísimo. Ustedes saben que ahí es la comida, es riquísima, todo el servicio y la piscina. A nosotros nos han contado, estamos hablando de eso, de que queríamos ir. Bueno, entonces ya sabe, él las invita a ustedes y todo, ustedes corren por cuenta de él. ¿En serio? Uy, vamos. ¿Qué es así? Sí, sí, dígale que sí. Ok, entonces ya saben que ustedes corren por cuenta de él. Dejale a mi, dale alistado, el vestido y todo. Vamos. 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 Hola, Miterio. ¿Cómo eres? Ahora sí. Bien. Aguay, de aquí, venga. Ay, juez, mi ama. ¿Les costó llegar, no? No. ¿Y venían en cazadora, no? ¿En qué? En la cazadora, en la cazadora, en la bus, bueno. El bus. Ay, qué tirada. Sí. Usted no cree, porque yo las estaba invitando a ustedes. No, es en serio. ¿En serio? Nos mandamos una de plata. No se preocupe, por plata no. Yo les dije, les dije a Toño, dígales a ellas que ellas corren por mi cuenta. Sí. Entonces aquí, ustedes corren, oigan muy, muy bien, ustedes corren por mi cuenta. Ajá. ¿Seguro? Lo que dije. Bueno, sí, sí. Y qué lindas que andas, carajo. Ah, gracias. No se pongan celosas. Mira, te va Jeremías con el carrito. Ay, ¿ves que Jeremías? Qué bonito carillo. Ay, me contó la... Zoraida, la vieja de él. Y mejor... Ese viejo, ese viejo resbalo, un día yo lo encontré con un baile, y ahí todo apretado con una negra. Y ustedes no se pongan celosas, pero las he buscado, me fui hasta el Río Frigo, y llegué, había un bailongo ahí, y me metí, y llegaban todas las muchachas a querer bailar con yo. Y un guapo, me decían todas, este guapo, y este, que es de irresistible hombre, ¿verdad? ¿Usted se lo soñó? Sí, claro. Eh, acá, Fernando. ¿Acá le dueño? Ajá. ¿En serio? Muy buenas tardes, ¿cómo están? No, hombre de Fernando, sí baja. Fernando, sí baja. Yo estoy en placer tenerlos acá, en su centro de Río Frigo de Aile. Ah, gracias. Y ya somos como mi novia. No, mira, mira, no le haga caso. Bueno, eh, yo les dije, venga, las estoy invitando, porque yo siempre... Que invito a una dama, ¿verdad? La invito a un lugar que valga la pena, un lugar lindo. Y este de aquí, Dalí, ¿verdad? Dalí, que vean. Es lo mejor que tenemos, ¿verdad? Las comidas, los jueves se llena esto, ¿verdad? Que burumbú se forma, ¿verdad? Uy, bastante. Hay un montón de gente, y no caben los carros aquí, la piscina por otro lado, aquí. Este lugar lindo, ¿verdad? Sí, está muy lindo. Yo sabía que ustedes querían venir algún día, ¿verdad? Sí. ¿Y quién fue el que les dio el... ¿El qué? La sorpresa de venir aquí. ¿Quién fue? Seguro fue otro, ¿verdad? De no ser este, misterio, ¿verdad? Otro no las invita. Otro no las invita. Otro, ah. Bueno, ah. Ustedes corren por mi cuenta, muchacha. Bueno, eh, mandame la, 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 la repartidora, ¿cómo se dice eso? Ay, Dios, la salonera. La salonera. Misterio, también aprovecho para decirle que acá tenemos las piscinas a un lado. Sí, piscinas, sí. Es un, es un lugar también para hacer actividades privadas. Sí, sí, privadas, sí. Vea qué lindo. Tenemos buenas bocas. Comida rica. Sí, yo he escuchado que la comida es riquísima. Tú y de Dios a la, yo eso lo garantizo, la comida, la atención, hasta los precios. No, yo no vengo aquí porque a mí no me importa soltar, la verdad, pero aquí, mira cómo lo tienen a uno y es precios, precios para todo el mundo, ¿verdad? Qué bueno. Sí, bueno. Sí, mandame la, la, la zapata. Con permiso, ya va a venir la muchacha que los va a atender. Gracias, gracias. Permiso, espero que estén cómodos. Muchas gracias. Yo que chirote, ¿qué es? Sí. Chirote en inglés es pura vida. Porque usted no sabe ver eso, bueno. Ay, qué mentiroso, chirote es un rica ese, ¿sabe qué cosa es? Y calientico aquí el clima, ¿verdad? Sí. Muy lindo, rico. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Michelin, ¿qué puedo servirle? Gracias, muy amable. Eh, miren, algo para, para comer. Sampacio, no, un poquito aquí. Un menú, ¿ah? Puede ser bocas o platos fuertes y yo les, yo les recomiendo el arroz de la casa. ¿Ah, sí? Muy bien. Qué bueno, ¿verdad? Viene variado y viene muy delicioso. ¿Cómo te abre esto? Ahí, en serio no lo rompan. Sí. Vea, muchacha, usted. Pedimos lo que sea. Ustedes, yo dije, o pedan. Ah, si van a pedir lo que sea, le podemos pedir, tenemos una gama amplia de lumitos. Con mariscos, camarón chumbo. Sí, sí, pero, pidan arroz, más bien. Bueno, muchachas, sample en sample, para San Pablo bien apretar, para que salgan bien apretaditas de aquí comidita. Uy, vea, coctel de camarón chumbo, uy, qué rico. Sí. Espagueti a la, a la boloñesa. Sí. ¿Ay, qué rico? Esos boloñes, aquel. Bueno, pues. ¿Usted qué es lo que quiere comer? Bueno, yo, esas boloñes, bueno, sí, lo he comido. El espagueti a la boloñesa es un espagueti en salsa roja. ¿Qué colores tiene? Solo rojo. Solo rojo. Pero pueden comerse unos espagueti mar y tierra, que tiene un camarón jumbo, para acompañarme. La piso suave, pero les recomiendo el arroz a la casa. Viera, qué delicio que es eso. En ninguna parte hacen un arroz a la casa como aquí. ¿Usted qué dice? Es muy rico. Muy rico, sí. Muy recomendable. Sí, muy recomendable, sí, claro. Sí, sí. Bueno. Ya traiga eso, sí. Pero porque usted nos dice, ¿no? Sí, porque es. Sí, muy rico. Y aquí todo es bueno. Entonces, sería dos arroz a la casa. ¿El caballero decía lo mismo? Sí, sí, un arrozito a la casa. Muy gusto, estamos para servirle. Gracias. Qué bonito, ¿verdad? Qué raro es, Meterio. Yo estoy aburrida, estoy esperando. Buenas. Toñito, ¿dí? Buenas, Toñito, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le han pasado? ¿Cómo le está bien? Bien, miras qué rica la comida, muy bueno. ¿No ha visto, Meterio? Sí. Nos estamos esperando desde hace rato. ¿Diamos horas? Meterio, Meterio iba por hoy como a 100 por hora. ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha pedido un menú tope por hoy, ahí hasta que echaba un polvorín. Ay, no me hagas, Tire, ¿tú estás hablando en serio? ¿En serio? Pero no ha pagado. Pues él me dijo, dígales que ellas corren por sus cuentas, o sea, que vean algo más sencillo, tienen que correr para que no... ¿Usted no anda plata? No, 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 no. Nada, nada. Nada, no, es que yo, ni tarjeta, ni tarjeta. Uy, Meterio, qué árbol, yo sabía, yo no sé por qué yo le hice caso, si siempre es lo mismo, siempre. Nos engañó. Algo presentíamos nosotros, porque ya uno está... ¿Y usted se presta también, Toño, para todo eso? Yo no tengo nada que ver. Soy cahueta con eso. No, yo no tengo nada que ver, porque yo ni siquiera vine a comer. No, hombre, no, no, qué vergüenza, voy a llamar a la muchacha. Llámela, ven. Sí, llámela a la muchacha. ¡Muchacha! Díganme, muchachas, ¿en qué les puedo hacer? Muchachas, a ver, es que me da mucha vergüenza decirle esto y... Uy, tengo un colerón. No, es que... Bueno, el señor que estaba aquí con nosotros, él nos dijo que iba a pagar la cuenta y... Él no se engañó. No, no pagaba. No, yo sé que no, y él se fue y yo creo que no va a venir. No, no sabemos qué hacer. No tenemos plan. Es un grave problema, yo creo que voy a proceder a llamar a mi jefe para que él nos diga que podemos colaborar, ¿no? Regálenme un segundo y ya les llamo. Gracias. Buenas, chicas, ¿qué fue lo que pasó? Ay, señor, no es que Meterio nos dijo que él nos iba a invitar y nos mandó a decir que corriéramos. Yo no sé ya, la verdad. ¿Y no tienen dinero para pagar? No. No. Chicas, miren, mis disculpas, pero... Hay algo que hacer aquí para pagar la cuenta. Ay, no. ¿Y cómo, qué podemos hacer? ¿Qué podemos ayudar? No sé. Vea, usted se me va a hacer un favor. Usted se me va a ir a la cocina a lavar platos. Hay una montaña bastante alta. Ay, no. Y usted se me va a poner a limpiar el piso, por favor. No. Va a traer una escobita y se pone a barrer y a limpiar. Bueno. Porque si no va a haber que llamar a alguien más. Está bien. Está bien, no hay problema, ¿sí? Sí. ¿Problema con el señor que venía con ustedes, verdad? Sí, ese que se espere porque cuando lo agarre, voy. Va a ver, en serio. No, pero él es muy bueno. Bueno, ¿para qué? Para engañar. Para mentir. Permítame un momentito, voy a traer sus implementos para que se pongan a trabajar, ¿oyó? No. Yo soy Emeyerio, el aventurero, y toda la gente lo sabe muy bien. Desde un milio soy hombre valiente, pues vengo de raza de mucho poder. Volando valletes, sembrando la tierra, caen de mi rostro valdes de sudor. Soy el que recojo mejores cosechas, yo soy premio Nobel como agricultor.